¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, o buenas noches, en cualquier parte donde usted se encuentre en nuestra sintonía, reciba nuestro saludo cordial en este que es su programa Futboliendo, y más programa que hacemos todos los sábados, a través de nuestro Facebook, y también que nosotros nuestro programa lo lo publicamos también en nuestro canal de YouTube, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía a este que es su programa Futboliendo, y más, así que muchísimas gracias a todos nuestros seguidores si quieren dejarnos algún comentario, con mucho gusto ahí lo vamos a estar dando lectura acá en los comentarios que nos pueden dejar a través de el en vivo así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa de Futboliendo Futboliendo, y más, y voy a incorporar para tener acá a nuestra compañera de todos los sábados Helenita, ya desde el Perú, ¿qué tal Elena? Un gusto como siempre tenerte en nuestro programa de Futboliendo y más, un sábado más ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Florencio? ¿cómo estás? gracias amigo, muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quieran que se encuentren en cualquier parte del mundo estamos nuevamente con ustedes bueno, otro sábado más y vamos a hacer el programa en esta oportunidad un poquito corto por motivo de fuerza mayor pero estamos con ustedes con mucho cariño así es muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa Elena Elena ahora estábamos comentando ya tiene dos meses de estar acá en Futboliendo y más así que es más bien el honor es nuestro de tenerla acá en nuestro programa no, muy contenta Florencio de todo lo que yo pueda el tiempo que sea necesario voy a estar acá en el programa y no, al contrario darte las gracias a ti por esta oportunidad que me das y ya estaremos hablando de otros planes más adelante y bueno siempre con mucho cariño para tu público estamos siempre vamos a estar acá en el programa hoy yo la voy a entrevistar a usted usted me está contando que va a sacar su propio programa así que adelántenos algo acerca de su programa de su nuevo programa que va a ser allá en el Perú y que me imagino también se va a poder ver y escuchar en diferentes países sí como te comentaba Florencio es un canal de entrevistas en la plataforma de YouTube va a haber entrevistas de toda índole políticos artistas deportistas de todo un poco y también para la nueva generación a los emprendedores jóvenes que quieran promocionarse también va a haber ese espacio este y esperamos que que los amigos nos acompañen que nos que nos den muchos likes políticos así que esperemos es algo muy parecido a lo que hacemos acá en futboliendo y más que invitamos a diferentes ya sean ex futbolistas o también artistas cantantes pero me imagino que lo suyo va a ser como más allá a Perú miren acá en Perú por supuesto pero también que salga vaya más allá para que pueda estas entrevistas ser conocidas en todo el mundo en los personajes también voy a hacer un poco de reportajes ¿no? estoy 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 en eso estoy planeando todas estas cositas así que no y nada así espero ya en febrero sacarlo ya ahí tengo la lista de invitados y este yo espero que me acompañen en esta nueva etapa de mi carrera y espero que que todo que todo salga bien pues ¿no? y que sea el agrado del público sobre todo ¿no? todavía no tienen definida entonces si va a ser semanal va a ser diario o o el horario sí este por el momento va a ser semanal va a ser semanal porque también tengo que hay que ver hay que ver el tiempo también de los invitados tú que conoces este este ambiente del periodismo hay veces los invitados nos fallan ¿no? entonces o te pueden decir tal día quedan con con uno y a la hora de la hora no no se da la entrevista a veces surgen muchos inconvenientes y no se puede por eso mismo por eso mismo pero este van a haber grabaciones en que también voy a hacer algunos comentarios de noticias nacionales e internacionales ¿no? entonces el día que no hay invitado invitada voy a incluir esos contenidos o también la semana que se hace la entrevista puede haber un día más a la semana o dos donde puedas hacer ese tipo de comentarios ¿no? este de algún tema nacional e internacional vamos a estar muy pendientes entonces para ver este su programa ¿ya le tiene nombre o todavía no? sí ya hay un ya tengo un nombre que justamente ayer lo conversaba con una amiga le pregunté si le gustaba si pegaba y me dijo que sí este y bueno este al menos yo hasta el momento me pienso que me pienso quedar con ese nombre porque me gusta es un nombre muy periodista ¿sí? se puede saber el nombre sí estaba mira va a ser conversando con María Elena ¿no? entonces pero esa es una alternativa tengo dos nombres más voy a estudiarlo pero creo que por el momento me voy a quedar con con el primero conversando con María Elena o con Elena ¿no? qué bueno qué bueno Elena entonces desde ya desearte muchos éxitos en esa en ese nuevo proyecto en esa nueva aventura en ese nuevo proyecto que tienes para este 2024 24 sí sí así que bueno vamos a echarle ahí todo el punche y esperemos que 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 tengamos mucha audiencia ¿no? yo espero que el público me reciba con mucho cariño ¿no? y me siga que es lo importante de hecho que así lo así lo decíamos y así va a ser porque usted tiene un carisma muy bonito para ay gracias Florencio para con la cámara ay muchas gracias gracias espero que como te digo espero que que bueno este año sea pues el el gran salto de poder sacar este programa porque ya lo tenía pensado desde hace desde hace mucho tiempo y bueno creo que ya llegó el momento ¿no? entonces ya esperemos que no no se nos aleje acá de futboliano y más porque no no va a ser así ya lo hemos conversado y este sé que vamos a tener alguna alternativa y yo mientras tanto eh me voy a quedar algunos sábados que no pueda pero te aviso pero por el momento por el momento me voy a quedar sí es comprensible sí sí ok este ¿qué le parece? esta semana se llevó a cabo precisamente el día el día jueves se llevó a cabo lo que es la rifa de los grupos eh por la zona de CONCACAF eh rumbo a las eliminatorias eh que se van a estar llevando a rumbo al mundial de este Canadá Estados Unidos y México mundial que está para el año dos mil veintiséis y esta semana como le comentaba el jueves anterior se llevó a cabo allá la rifa de los grupos cómo van a estar conformados los diferentes grupos un total de seis grupos de estos seis grupos estarán avanzando déjeme ver creo que eran dos equipos dos equipos por grupo son los que estarían avanzando hacia la próxima eh ronda así que qué le parece Elena si usted nos eh comenta cómo quedaron eh conformados esos eh seis grupos eh por la zona de CONCACAF rumbo al campeonato mundial eh Canadá Estados Unidos y México eh dos mil veintiséis sí tenemos entonces las eliminatorias CONCACAF es la segunda ronda en el grupo A tenemos a Honduras Antigua y Barbuda Cuba Bermuda Islas Caimán en el grupo B tenemos a Costa Rica Trinidad y Tobago San Cristóbal Granada y Bahamas en el grupo C tenemos a Haití Curacao Santa Lucía Barbados y Aruba en el grupo D tenemos a Panamá Nicaragua Guyana Monserrat y Belize en el grupo B tenemos a Jamaica Guatemala República Dominicana y el repechaje número dos ajá ese ese repechaje número dos te cuento se va a jugar ahora en marzo este repechaje número dos significa que Islas Vírgenes Británicas estarán enfrentando a las Islas Vírgenes Estadounidenses ese partido se va a estar realizando en marzo y de ahí va a salir un equipo y entonces va a completar este grupo E donde está Jamaica Guatemala República Dominicana Dominica Dominica también está Dominica exacto este repechaje entonces entre Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes Estadounidenses de ahí saldrá uno este repechaje va a ser en marzo después tenemos al grupo F está El Salvador Surinam Puerto Rico San Vicente y el repechaje número uno ok entonces en este repechaje número uno enfrentan a Turcas y Caicos ante Anguila ellos también jugarán en marzo de ahí saldrá un ganador para completar entonces este grupo F donde están ya están El Salvador Surinam Puerto Rico San Vicente Las Granadinas Granadinas y entonces Turcas y Caicos enfrenta a Anguila de ahí estará entonces saliendo un ganador y ese estará completando entonces este grupo F así que empieza entonces ya arrancó lo que es la eliminatoria rumbo al campeonato mundial de Canadá Estados Unidos y México este esta eliminatoria repito por la zona de Conca Cup bueno esperemos hay que darle mucho aliento a Costa Rica vamos a ver si nos da la sorpresa ajá allá hablando así del grupo B donde está Costa Rica Trinidad y Tobago San Cristóbal Granada y Bahamas así en en podemos comentar que es un grupo accesible para la selección de Costa Rica sin menospreciar a los demás países pero por la trayectoria de Costa Rica ya que ha estado en más de cinco mundiales de fútbol y los demás países no han asistido a un mundial entonces solo Trinidad y Tobago sí ha asistido a un campeonato mundial entonces da margen para dar como un favoritismo en este grupo ya sea para Costa Rica y Trinidad y Tobago quienes estarían pasando a una a una segunda o a una tercera ronda de estas eliminatorias de Conca Cup sí esperemos pues entonces que estas eliminatorias nos traigan alguna sorpresa y vamos vamos a hacer siempre nuestra hurra para para Costa Rica que le tenemos mucho cariño por cierto sí dime por cierto un conocido de la afición peruana Ricardo Gareja y ahora es técnico de la selección me has leído el pensamiento eso te iba a comentar ahorita hoy hay muchos comentarios muchos cuestionamientos en lo que a mí respecta también me siento decepcionada porque Gareca se nos fue su tiene su seudónimo es el Tigre el Tigre Gareca y ahora está de entrenador técnico de un de uno de nuestros rivales que es Chile entonces este a mí me hubiera gustado que Gareca siga en la selección peruana de fútbol pero ahí entró a tallar también lo que es la federación peruana de fútbol se hablaba de se habla de mucha corrupción ¿no? entonces eso todo eso ha restado para que Gareca ya no continúe no no renueve contrato para continuar entrenando en la selección peruana pero bueno y nada se comenta que más lo va a sufrir el hincha ¿no? porque muchísimos peruanos y peruanas han querido a Gareca como como entrenador y y también se dice ahora que los hinchas estamos con el corazón roto y realmente si ¿no? yo hubiera querido como te digo que Gareca continúe no sé si en esta oportunidad en esta en esta oportunidad de este mundial hubiera llevado a la selección peruana de fútbol a a la clasificación pero bueno este esperemos que lo haga ahora el entrenador este que está actual ahora no conozco muy bien del tema no soy no no mi tema no es del deporte pero ya tenemos entrenador nuevo y ojalá pues haga bien el papel ¿no? esperemos que pero bueno Gareca ya está allá lo tenemos como rival ahora increíble y ojalá pues bueno hay que desearle hay que desearle también buena suerte a Gareca ¿no? porque sumó mucho nos dio muchos momentos de alegría ¿no? con la clasificación del mundial antepasado nos hizo sentir muy el Perú lo lo sigue queriendo así que este bueno llevó llevó al Perú a un campeonato mundial después de de muchos años que no no asistían el mundial 2018 ajá sí sí después de después de mucho tiempo que Perú no no iba a los mundial 30 años 30 años imagínate Gareca fue el que pero como te digo acá entró ya no sé la fue la el tema administrativo ¿no? este ya eso es un tema muy aparte que bueno este para Gareca no le convenía ¿no? entonces no renovó el contrato ni modo pusieron también a a a Reynoso después de él pero hizo un pésimo papel ¿no? ¿ah sí? sí la selección iba perdiendo perdiendo aunque todavía tiene chance pero bueno ya entonces vamos a ver pues ahora qué qué novedades nos traerá a ver si si puede clasificar a la al próximo mundial y un reto para para este entrenador Ricardo el Tigre Gareca es con Chile que Chile también ya lleva sus años de que no va a un campeonato mundial así que otro reto para este entrenador a ver si logra llevar otra vez a la selección chilena a un campeonato mundial sí pues a ver pero Chile tiene menos tiempo de 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 no ir a un mundial que que Perú ¿no? pero este eh es en menos en menos de tiempo Gareca hizo clasificar a la selección después de 30 años ¿no? entonces este ahora ¿qué habrá pasado con la selección de Chile? este porque Chile siempre ha hecho un papel muy importante en los mundiales de fútbol ¿no? Sí algo que hemos notado es que la selección de Chile da muy buenos jugadores y últimamente no no andaba muy bien y y es sorprendente porque no no asiste a los a los mundiales porque eh si en Chile siempre ha tenido buenos jugadores y buenas selecciones no sé si si recuerdo la creo que en el 2010 algo así creo que fue la última participación de ellos en un mundial sí sí mira desde el 2010 también ya es bastante tiempito pero bueno este como peruana yo no guardo rencor a los chilenos para mí son siempre serán bienvenidos y así que también mi cariño va para ellos no así que este esperemos hay que hay que desearle hay que desearle buena suerte también a al Tigre Gareca a los chicos de de la selección también de Chile no porque Chile ha jugado siempre un buen fútbol no siempre 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 ha tenido un papel muy muy importante así que esperemos que 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 novedades nos traiga pues esperemos que no le hagan bullying a Gareca ahora los peruanos porque así somos los así no todos los peruanos ¿no? pero ahora leo en las redes sociales escucho en las redes sociales que es un traidor ¿no? este no debió eh eh tomar ese contrato sobre todo con los chilenos ¿no? porque Perú y Chile siempre hemos tenido pues esas pugnas ¿no? este pero una rivalidad deportiva hay una rivalidad y en todo ah este se creen los dueños del Pico Sauer ¿no? porque también allá hay un Pico que es chileno pues ellos también producen ese Pico ¿no? pero es diferente al Pico peruano ¿no? este no yo soy de que no soy de guardar rencor así que hay que desearle también a los chicos suerte y al Tigre Gareca darle las gracias porque nos hizo pasar momentos lindos felices a todos los peruanos ¿no? así que siempre lo vamos a llevar a su corazón y ojalá que para la próxima pues ya pueda entrenar a la selección peruana ¿no? ahora apartándonos un poco del tema deportivo ahora que estamos hablando de esas pugnas entre países ¿cómo ha continuado la situación de Ecuador? estuvo últimamente muy complicado en su país en el país de Ecuador sí ha sido este estos estos conflictos han sido a raíz de que ha salido libre así ha escapado uno de los de los de los principales se puede decir es el líder de toda esta organización criminal de estos delincuentes que porque ahorita Sudamérica está pasando un momento muy delicado con la delincuencia ¿no? está en Perú hay mucha delincuencia hay muchos este muchas mafias en Ecuador también hay muchas mafias entonces a raíz de Fito Fito es el que se ha escapado de la cárcel y parece que él ha tomado ha tomado sus hilos ahí y y bueno ha habido este atentado contra el canal de televisión ecuatoriana donde han entrado estos delincuentes así de de frente han estado en el aire los periodistas y los han secuestrado pero a Dios gracias no ha llegado a mayores y no 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 han habido muertos pero si han habido fallecidos en las afueras del del canal en estas en estas redadas que ha habido con la policía ¿no? esperemos que esto pase pues ¿no? que los gobiernos hagan un buen plan y también eso se espera acá en Perú ¿no? de parte de la presidenta Lidina Boluarte ¿no? ahora este se comentaba también que este delincuente Fito está por entrar por la frontera de Bolivia y Perú pero este las fronteras están bien vigiladas soy de la idea que se deben cerrar las fronteras no hay que subestimar y ojalá pues no 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 llegue ni esté camuflado ¿no? porque uno nunca sabe el servicio de inteligencia peruana está trabajando pero nunca sabe de repente se aparece de un momento a otro ¿no? entonces este lo que hay que hacer acá son planes y que hay un un líder contra estas mafias que pueda liderar pueda puedan ser sancionados todos estos delincuentes no será con un gobierno como Nayib Bukele pero pero al menos debe haber mano dura debe haber mano dura porque de lo contrario vamos a estar como un narco un narco estado ¿no? como en México como en Tijuana ¿no? en México que hay ya varios carteles de la droga dominando regiones en México se hablan de por lo menos cinco ya carteles que me parece que es es lo que lo que ha venido a ha dado al traste se ha ido criticando sí ha echado sus raíces todo esto y este y y ojalá pues que que esto no avance ¿no? pero acá tiene que actuar mucho el servicio de inteligencia lo comentábamos la vez anterior con con Venezuela que era una de las naciones muy que se vivía muy bien allá por los ochentas y un momento un país un país riquísimo sí cambió de la noche a la mañana donde vemos la gran cantidad de gente que tiene que abandonar su país porque porque ya no pueden vivir ahí igual pasa con Ecuador me parece que Ecuador era uno de los países que más bien era un atractivo turístico para las las personas se debiera a turistear al Ecuador y hoy día envuelto en todos esos conflictos que tienen a un país donde prácticamente ya ya no no se puede hacer turismo prácticamente es que han salido muchísimos venezolanos han regado por todo el mundo nosotros tenemos millón y medio de venezolanos acá en el Perú y hay muchas mafias venezolanas ¿no? también hay venezolanos buenos pero estas mafias venezolanas se han unido con el narcotráfico y así que acá también están habiendo atentados contra las mineras ¿no? hay mucha minería informal y eso es lo que hay que combatir yo soy partidaria de usar la mano dura en realidad porque de lo contrario esto va a seguir avanzando precisamente esas son las consecuencias pues el socialismo y el comunismo ¿no? donde un país no funciona económicamente bien entonces la gente tiene que salir para poder buscar oportunidades así es y ya volviendo a la parte deportiva acá me encontré lo que es la tabla de clasificación de de Suramérica donde recordarles que Argentina va en el primer lugar tiene 15 puntos el segundo lugar es para Uruguay tiene 13 puntos tercer lugar para Colombia con 12 luego viene Venezuela siendo una buena eliminatoria es cuarta con 9 puntos más abajito viene Ecuador con 8 puntos en una sexta posición está Brasil un Brasil que también ya cambió de técnico y que no es muy usual verlo en posiciones inferiores está de sexto con 7 puntos más abajo viene Paraguay con 5 puntos igual Chile que tiene 5 puntos más abajo viene Bolivia con 3 puntos con 3 puntos y lamentablemente Perú es el último con únicamente 2 2 puntos luego de 6 partidos por eso cambiaron de director técnico pues estaba Reynoso y ahora está Fosati creo si más no recuerdo este así que este no sé si hay esperanza pero bueno vamos a seguir dándole la buena vibra a los chicos de la selección peruana así que esta esta eliminatoria continúa ahora en septiembre 5 de septiembre con una jornada muy interesante Uruguay va a recibir a Paraguay Brasil recibe a Ecuador Argentina recibe a los chilenos Bolivia recibe a Venezuela y Perú estará recibiendo a los colombianos bueno Colombia también juega su buen fútbol así que yo los quiero a ambos países pero bueno vamos por Perú a ver pues si nos da la sorpresa así es elenita entonces ya poniendo punto final a nuestro programa el día de hoy de futboliendo y más como siempre agradecerte por estar acá sábado a sábado en futboliendo y más así que muchas gracias Elena como siempre un gusto un placer tenerla acá en futboliendo y más gracias a ti Florencio nos vemos el otro sábado gracias amigos ha sido cortito el programa el día de hoy sábado esperemos que el el otro sábado ya haya algún invitado invitada y bueno siempre esperándonos que pase la semana con mucho cariño así es muchísimas gracias a todos nuestros seguidores a los amigos que los sábados ven nuestro programa también después lo pueden disfrutar en nuestro canal de youtube así que como lo dijo Elena nos volveremos a a ver y a escuchar si Dios se lo permite el próximo sábado nuevamente a las 5 de la tarde hora costarricense 6 de la tarde allá en Perú así que la invitación queda a todos ustedes agradecerles por su sintonía y será entonces hasta nuestro próximo programa así que buenas tardes buenos días o buenas noches en cualquier parte donde usted esté en nuestra sintonía esto fue nuestro programa de futboliendo y más de hoy sábado 27 de enero del 2024 así que muchísimas gracias bendiciones será hasta la próxima y más